hola 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 qué tal cómo están bueno hoy es domingo domingo 2 de julio el primer domingo de julio estamos en julio y hoy voy a entrevistar a a nico santelices nicolás es de santiago de chile es fotógrafo así que ahora mismo le mando la invitación así se ingresa y podemos conversar con él un segundo ahí se conectó de nicolás ahí te mando la invitación un segundo nicolás digo así que debes poner ok y ya vamos a iniciar perfecto hola qué tal muy bien vos todo bien qué tal santiago frío pero bien bien está bien está al lado pero no hubo ningún no hubo piedras no hubo incendios no hubo nada hoy está todo muy raro en el mundo hoy ayer entre ayer el pasado de ayer en francia sobre todo sí acá también tuvimos unos momentos muy hermosos sí a la semana pasada en jujuy pasado algo muy similar bueno y en chaco también no acá no pero en chaco fue porque un gobernador mandó a matar a una a la esposa de un compañero de él y bueno irá a todo ir a la cortaron en pedacitos y ayer no tremendo sí así que estamos con mucha violencia el domingo de hoy sí suave y en plena campaña política y en plena campaña política parte del gobernador que es el gobernador por octava vez maravilloso no le gusta su trabajo sí sí así que más de santiago está tranquilo con lluvia no 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 con despejado pero frío que con un frío ser bien bueno ustedes también tuvieron problemas con la lluvia el río mapocho veo como que se descontroló sí 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 la semana pasada totalmente yo vio yo vio más más de la cuenta y sin un dato sí pero no pero no se alcanzó a salir creo entiendo que no se no se alcanzó a salir el mapocho sino que se acumuló una cantidad de basura absurda en un punto que es cuando ya empieza como la último el último tramo del mapocho entonces todo lo que viene de la cordillera se empieza a arrastrar toda la basura te ayudará claro que en realidad las tormentas fueron en la cordillera claro como en toda la zona centro-sur son fotógrafos arquitectos arquitecto de fotógrafos yo soy arquitecto y me gusta mucho la la fotografía no me me cuesta es decirme como fotógrafo porque no tú no estudiaba fotografía si sin embargo he tenido varios cursos de fotos con gente que siguen fotógrafos y actualmente estoy en un curso en en unas clases con un fotógrafo chileno que se llama luis pero bien y con él con él he ido como dando más en la fotografía no necesariamente como en la fotografía arquitectónica pero sí como pueden tener un como un ojo al hacer una fotografía en blanco y negro bueno él es conocido por la foto en blanco y negro si así que te dedicas a la fotografía yo me dedico a la fotografía y a la arquitectura igual trabajo en un estudio de arquitectura y por qué primero por qué blanco y negro acá tenemos blanco y negro como 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 no hacer la necesidad blanco y negro mira es un poco porque es uno el negativo quizás que es más barato es más bien y y también porque tiene algo como medio quizás como nostálgico que me gusta me gusta también que sea más como como que se me hace más fácil componer una imagen a través del blanco y negro bien más que en el color y así que entonces sos análogo porque compras rollos de blanco y negro que son más baratos por qué no lo digital que es por qué no lo digital que es incluso más barato es gratis claro no si lo digital también ocupo ocupo las dos herramientas en realidad esa por ejemplo una foto digital pero a su vez el filtro blanco y negro en realidad es que ahí la foto va en el archivo raw entonces por defecto es a color y con un programa lightroom ahí yo termino como de editar la foto y la paso a blanco y negro pero la foto en sí yo la saco pensando en que es una foto en blanco y negro bien primero por qué no por qué no directamente no usar el filtro blanco y negro el cine no a todos estos ideas que antes sacas en blanco porque haces el procedimiento después digital porque es que el formato raw por defecto te entrega como una la imagen a color y no pierdes tanta información en ese en ese formato en cambio cuando uno saca la foto a color en blanco y negro con el filtro que viene con la cámara la imagen no es tan nítida como es ocupando ese archivo en rojo entonces como que le saca el filtro ocupa el filtro ocupa más capacidad que la foto claro como decirlo de un modo claro sí si en realidad el filtro lo que hace es como eliminar la información y te deja como en el fondo para instagram por ejemplo es es un puro como no no se va a notar la diferencia se nota la diferencia cuando tú vas a ampliar alguna imagen y ahí tú notas que la información está como que de repente falta información bien y por qué esa creo que no o sea esa creo que es análoga bien es decir digitalizado cómo es pensar un cómo es pensar una imagen blanco y negro y cómo es pensar una imagen en color no puede decirte porque pienso en blanco y negro como como pensás en blanco y negro ves estás viendo la lente el cómo transformas eso es que bueno la foto en teoría uno de la foto como en la cabeza de uno uno se maneja sin se imagina si un espacio y me dice a perfecto ya esta foto me lo imagino en blanco y negro o a color es porque el color trabaja con contraste entre los colores y ahí se hace como una imagen en cambio el blanco y negro para mí es como trabajar con forma a través de la luz y la sombra entonces bien me imagino como quiero toda esta parte en negro en el negro más como sólido y lo demás lo quiero en blanco para poder por ejemplo en esa imagen el árbol prácticamente puede ser como una sombra una sola mancha y todo lo otro lo quise dejar bien bien expuesto para que se note también que sobre que está el reflejo de los vidrios de los departamentos como contrastar las dos formas pero básicamente porque es porque la foto en blanco y negro de luz luz y sombra bien y cuando empezaste ya estudiando arquitectura pensabas en fotografía empezaste fotografía antes de estudiar arquitectura después fue como durante arquitectura fue durante durante la carrera de arquitectura a pesar de que antes igual sacaba fotos pero porque era como como entretención pero pero en la carrera de arquitectura ahí como que me empezó a gustar eso de que en la maqueta había que hacer un fotomontaje yo no era tan bueno para hacer fotomontaje entonces sacaba la foto desde la maqueta y esa foto a veces la intervenía bien y también porque en la revista hay muy buena fotografía sí de eso me empezó a llamar la atención también estas dos esta me había gustado que es una sola no tienes dos esta la subiste hoy contanos esta foto donde es primero el mercado puerto el mercado puerto en valparaíso que estos días había como una especie como el festival en valparaíso por por ser patrimonio y había una serie de actividades y fuimos fuimos ahí y pudimos entrar a estos segundo y tercer piso del de este edificio sumamente antiguo que está cerca de la plaza de una plaza que se llama plaza chauren bien que está bien deteriorado como el sector pero entiendo que la municipalidad de valparaíso está haciendo como todos los esfuerzos para poder reactivar este lugar y que deje de ser como como que empieza a tener como más valor o que lo empiecen a cuidar más y lo que está hace poco como que lo restauraron no sé qué oficina ni quién lo habrá tomado para remodelar pero pero me gustó esa como consecución de 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 pilares esa escalera que está media en diagonal tiene un espacio central que es como una especie como hexágono con dos escaleras en tipo como caracol sí entonces como que todo todas esas cosas que rompen un poco al plano normal como esta especie como de foto de arquitectura plana que generalmente intenta como de hacer una elevación del del edificio del objeto que tú estás fotografiando a mí me gustan más esas esas líneas que cortan eso como que hacen que la que la que la que la que la imagen tenga un poco más de profundidad por eso también el juego de las escaleras me imagino que lo has buscado también de estas líneas sí sí en cambio la y también este y este también no lo inclinó usted inclinaste para que quede exactamente bien bueno vamos a empezar acá está el pabellón chileno si es de Smilian sí en ese estuve trabajando con 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 los arquitectos de ese pabellón que es Miguel Casasuz y Jan Naraya sí sí con ellos y ellos me encargaron fotos y ellos me encargaron fotografía para que fotografiara el pabellón y además yo saqué algunas fotos para mí bien ahí dicen que parece parece un grabado de piranesí buscate buscas algún tipo de referencia en el grabado o en el arte o no no poco o quizás puede ser como por pero no me doy cuenta mi mamá es artista y en la casa tenemos altos libros de arte pero no no los tengo así como soy súper como volado en ese sentido no no retengo nombres mucho no tengo tan vamos a empezar yo te envié 100 preguntas tienes que decir 10 la primera es edificio contemporáneo de mi ciudad bien la número 4 y puse la estación de metro plaza de armas el proyecto de Bills y Lyons ¿estación de metro? sí el edificio está sobre el metro ahí puse el metro estás plaza decime cuál es la estación plaza de armas Bills y Lyons plaza de armas plaza de armas sí que es una estación subterránea pero es un edificio de tres pisos sí es un edificio de tres pisos que tiene oficina arriba me imagino que deben ser de metro este ese y abajo está la estación plaza de armas bien claro y por qué por qué lo elegiste lo elegí porque es como bueno porque por el lugar en el cual se emplaza el edificio me llama la atención que esté en el centro de Santiago que que haga también como que se haga cargo de una salida de metro de una manera más como positiva y que también hace como hace algo como lindo del del metro igual encuentro que encuentro que es una manera de salir que que aporta a la ciudad más que porque hay hay muchas estaciones de metro que son muy feas acá en Santiago y este edificio que haya sido así tan como sofisticado emplazado también en el centro de Santiago eh eh me gusta ahí está uno de mis favoritos sí esa condición de arco claro eh 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 salís por abajo en el edificio por la planta baja en el edificio exacto no es una boca de calle ¿no? una boca de subterráneo de calle y en un momento hicieron unas estaciones acá en Santiago que eran horribles que son vidriadas así como muy muy extrañas en cambio que salga así en un edificio en una planta baja en un acaro sí que se ve muy linda es muy bonita aparte que uno va subiendo a la escalera y uno de repente empieza a ver como esta bódega de hormigón muy es muy bonito y es realmente nuevo porque los arquitectos son son contemporáneos Kirsten Lyon sí sí de hecho por fuera del edificio creo que tiene como unas piedras así como medio como esas tejas son como de mármol no sé y en la noche igual son meas traslucidas entonces se ve es como un objeto bonito dentro de la ciudad me gusta por eso es un edificio nuevo sí sí completamente nuevo ahí está sí y arriba que son oficinas oficinas sí no sé si son de metro o de otra como institución pero pero sí bien mira aquí la foto está nada que ver ¿no? pero en Perú es igual no sé por qué me apareció esta foto ¿es en Perú? no dice Perú y abajo ah no pero plaza de armas no pero ese ese es un edificio es la plaza de armas ah es arte de Perú perdón sí tiene una placa comercial abajo y es es muy bonito es muy bonito está a un costado de la municipalidad de Santiago bien ahí está la 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 manera de la como la construyeron con eso sí enigmático bien acá está mira que linda imagen está ahí tiene lo que dice la continuidad de arco ¿no? sí ahí está sí el ritmo de arco el ritmo que tiene también las ventanas arriba el segundo piso y el tercero la coronación y estas son de mar y estas son las piedras de mármol que decían que se ilumina de noche sí yo creo que debe ser de mármol o quizás de cuarzo no sé no sé en qué material son pero son unas piedras es muy bonito también es linda cómo termina la esquina ¿no? cómo vacía la esquina sí con el arco de medio punto ahí totalmente no esa oficina a mí me gusta en realidad lo que hacen ellos sí son muy buenos sí tiene algo como de gaudiano también este espacio adentro ¿no? es medio catalán ¿no? sí sí todas las razones ¿no? tiene algo de bueno es el arco ¿esto es adentro? o es otra estación sí yo creo que eso debe ser adentro sí claro la línea 3 que es la estación de bien muy linda también están buenas esas estaciones como que tienen colores la cada cada estación tiene un color rojo amarillo hay unas que son medio escalipso bien está bien buena vamos a la vamos a la siguiente pregunta a ver la siguiente era una obra chilena y elegí el Palacio Pereira ah sí la remodelación que hizo Cecilia Puga Paula Velasco y Alberto Moleto muy bueno Palacio Pereira sí sí ese es muy bueno que tiene el Pereira que tiene las columnas de hormigón por dentro sí son como unos pilares en forma de K este es el lo que está afuera ¿no? sí lo que está afuera sí ese es el exterior del edificio y ese es el interior y este es adentro es muy impresionante increíble y el render fue muy aceptado ahí está la escalera roja sí sí entonces son render ¿no? ahí tenemos esta es una foto sí no muy bonito muy bonito tuve la la suerte mientras estudiaba arquitectura de que el profe que tenía como guía de la última parte de la carrera se consiguió claro se consiguió una visita con Paula Velasco bien entonces ella nos llevó mientras estaba en obra este edificio y y ahí ya me me llamó mucho la atención como el detalle que estaban como al detalle que estaban llegando al tener como un equipo así como arqueológico que estaba limpiando como todas las partes que estaban recuperando y después verlo terminado y que tuviera tanta como sensibilidad al momento de completar como no sé los pilares que estaban destruidos y lo reconstruyeron así como de una manera muy muy sensible y delicada como que sí encuentro que es uno de los edificios que tiene como una factura porque lo que ellos realizaron es este puente ¿no? esta estructura toda esta estructura toda esta piel ¿no? le adosaron la piel para generar el patio ¿no? este sería el edificio y le generaron este este volumen adentro claro y además reconstruyeron parte del edificio como la parte como de adelante el interior es claro ese es el patio pero que buenas son las tijeras estas ¿no? el sistema este de la estructura tijera la tijera ¿no? que soporta a su vez el agregado ¿no? exactamente ahí está ahí lo vemos muy bonito como la estructura es como como porque yo me imagino que ese pilar funciona por completo como que no hay una parte que uno pueda decir como le voy a sacar esta vertical y va a funcionar igual yo creo que todo el elemento es estructural y que sea como funcional lo encuentro que tiene mucho valor porque es el edificio el edificio patrimonial el edificio antiguo acá está el ladrillo y ahí ves como incluso la pasadera esta está todo sostenido por la tijera en realidad todo el edificio está sostenido por este elemento exterior ¿no? y ahí simplemente está apoyado ¿no? pareciera ser sí entonces como que el edificio ni lo toca ¿no? no es muy delicado y por dentro tiene estas pasarelas ahí está ¿ves? borradas como en un bronce no sé qué por dentro ahora voy a buscar fotos adentro a ver si hay de las oficinas pero sí es muy bonito acá hay una foto ¿no? claro esa es la parte de la oficina pero pero esta sigue siendo la parte nueva ¿no? el edificio sí sí sigue siendo la parte nueva a ver acá ahí se ve el ladrillo de fondo por ahí atrás sí muy bonito bien ahí está si las imágenes que contrastan están muy buenas sí y esta es la parte esta es la parte ¿no? del edificio que no toque tiene las macetas piezas estas así sí no sé cómo funcionan en realidad pero tienen estos como plintos de lápiz lazuli que son esas bancas que están ahí estas tienen un montón de detalles tal y la recuperación de todos esos arcos y pilares también es súper delicada en el interior claro mira qué lindo muy bonito muy bonito y a partir de ese después como que me acordé de una obra de David Chipperfield bien que es el New Museum o se crea Newe de la isla de los museos en Berlín sí es el museo no la galería claro porque la galería está adyacente que es la de James Simon y también la hizo él también la hizo el mismo sí en el interior ahí yo me acordé o sea cuando vi el Palacio Pereira me acordé de este museo que lo igual no como te apente te das cuenta que esto es nuevo ¿no? por una cuestión del color ¿no? pero hasta tranquilamente lo pasa de largo sí totalmente es más te das cuenta por la sombra por esta sombra que hay acá claro si no no te darías cuenta que marca el quiebre entre uno y otro sí igual el interior de este es ahora vamos al interior es mortal que es este ese sí yo me acordé de ese de ese museo aparte de haber visto el el Palacio Pereira en 2019 fui a Berlín y vi visité el museo y lo encontré así alucinante como la manera que tuvo los arquitectos que trabajaron de reconstruir los pilares a partir como de ir poniendo solo lo que falta sí no no reconstruir todo no cambiaron todos los pilares sino que solamente pusieron lo que faltaba ahí se nota sí acá el ladrillo ¿no? el ladrillo estos pilares que están quemados y que los otros están blancos porque los nuevos esa escalera que solamente recrearon como la cosa más más como el como la esencia de la escalera más que recrear todo como era esto es hermoso es divino ese museo es muy lindo y también porque tiene como la misma la misma idea del Palacio Pereira encuentro en generar estos estos parios de luz quizás con una así está mira así lo recibieron así lo recibieron no ¿quién? ah esto es una es una imagen sí pero bueno incluso acá ¿no? ¿cómo colocaron las obras? este es un friso ateniense ¿no? pero cómo también lo colocaron ¿de qué modo lo colocó también? parece ser la museología ¿no? T-Perfil pero seguramente no conversaron sí lo encuentro muy bonito aparte que ese ese museo tiene una cúpula también que es así como de otro planeta hecho en la vida no sé cuál es la historia de esa cúpula pero me acuerdo que tiene una parte así es bonito esto es muy bonito el fresco que está ahí atrás ¿la ves? sí no, sí es muy lindo ah y tiene un subsuelo ahí sí 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 tiene una doble altura ¿y cómo llegaste porque sos de ir a los museos o fuiste porque sabías que era una hora de Chipper ¿cómo llegaste acá? no, llegué porque sabía que era una hora de Chipper sí busqué busqué las obras que quería ver y por eso llegué y este en particular porque lo vi harto también en la en la universidad mientras estudiaba como que lo ocupaba harto como referencia que es como el museo como el el british museum como el la arqueología ¿no? la historia el antiguo mundo no, este es genial esta es la cúpula que decías no no, esta es otra cosa no, no sé bueno, cuando estaban haciendo recién la la o sea, estaban terminando la James Simon Gallery que también es enorme es genial ese es enorme sí sí, sí, sí eh, mira ¿y el museo es grande? el museo es grande sí pero lo que me acuerdo es que era gigante y además ahora que está anexado a la James Simon Gallery esa no la conocí esa todavía no estaba abierta cuando cuando esa es la blanca ¿no? la que está en la del río ¿no? claro sí aquí tiene está como me los equivoco con este me los equivoco con este a veces este eh ¿quién está en construcción cuando fuiste? sí 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 porque porque también es una ampliación este oye o me los confundo claro ese está como también está creo que está conectado al new mission ah ¿están conectados? creo creo que sí sí acá está el arroyo ¿no? la parte de la isla sí ¿qué es esta foto? un encuentro que es muy bonito como que no encuentro no sé como que no compite con el otro edificio no trata de ser como respetuoso lindo ahí está ¿qué tal es la isla de los museos? a mí me gustó todo lo encontré como entretenido es como no sé no sé si es como Disney de la arquitectura pero está bueno es el Disney de los museos claro sí pero no son todos así no son tan estrambóticos o sí cada museo es como no no son súper como no sé serios alemanes claro sí son súper así como si fuese Dubai sería como una cosa astrofagaria tras la otra sí sería una espacial sí vamos a la próxima pregunta claro de este museo salte a un museo estadounidense que es también el New Museum de Saná ah el de Berlín no el de Nueva York el de Nueva York sí el de Nueva York de Saná las cajitas que no sé si lo van a demoler no sé que entendí o demoler ah no demoler al lado hicieron algo están haciendo lo van a ampliar sí que no es tan lindo esto no sé hay que verlo terminado de una aparece acá sí sí lo van a ampliar pero no es Saná esto creo que no no me imagino una Saná haciendo esto no sé bueno contanos por qué elegiste este bueno también es lo que me gusta mucho es eso es como la la el desfase de los volúmenes los programas que tienen como el distinto tamaño porque en realidad son como unas cajas gigantes que pueden contener las instalaciones o obras de arte pero el desfase que tienen los volúmenes para poder generar terrazas o abalcunamiento y vistas hacia la ciudad lo encuentro muy lindo además remata en una calle que es pequeña pero es es como que estás justo desfasado del remate de la calle entonces medio que te lo encontrás así como como de de sorpresa de sorpresa sí y lo lo otro que me gusta es lo simple que se ve no creo que sea simple pero pero lo pero lo simple que es la entrada que uno entra y tienes de frente una como una librería del museo sí diferente del casi que es como del mismo material que la fachada que es como que es como un aluminio desplegado así como una malla esta no 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 este es el moma es el claro sí ese es el moma vamos a poner interior no sé si hay pero claro como que me gusta mucho esa simpleza o minimalismo de de tener solo una sala de atención una sala un espacio en realidad de venta de libros o de libros relacionados con los artistas que estaban mostrando ahí está y tiene esa boca sólida no más así como ese es el acceso lo demás es sumamente transparente y atrás tiene esa cafetería y una bajada a un auditorio o a otra sala no me acuerdo pero no he hecho tampoco eso pero me gusta mucho ese primer piso ahí está sí me gusta esta es la librería esta es la escalera que va a ir a la auditorio claro sí no sé si va a ir a un auditorio o una sala pero claro y esa y esa librería que es como sin usa queda en fondo un muro que es mueble un mueble un mueble sí como libro flotaje claro sí bien un museo latinoamericano bien ¿estás de ir a los museos? ¿estás eligiendo a todos los museos por algo en particular? me fui me fui o sea acá no hay tanto museo igual soy me gusta el museo de allá arte el pre-colombino también lo encuentro muy bonito el de Santiago sí pero el museo latinoamericano puse el más de Lino Bobardi el corchete rojo ¿por qué? también me gusta por esta como simpleza media brutal y sobre todo por esa por esa imagen por esa escalera por esa escalera que y es la típica se da la espalda claro yo cuando cuando fui a visitar ese museo que que loco que fue en esa escalera no conocía esa sala y y me gustó que fuese un son como objetos que casi que se pueden mover como que da esa sensación de que uno podría ponerlo en diferentes posiciones funcionaría igual bien ¿en qué formato los viste? ¿te acordás? no, así así yo creo que no se mueven pero 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 la vi así y también como una exposición que creo que es esa de los de los como de estas hay como como estas mamparas que estaban ahí blancas como una estructura de madera no era como una muestra que tenía una estructura no 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 pero pero claro y eso y en la otra sala que tienen también tienen claro muestran los cuadros me gustó mucho también la manera que tenían como el soporte de los cuadros que era un bloque de hormigón con una mampara que el original ese ese mismo volvieron al original ahora porque este es el original después lo sacaron y ahora volvieron al original por suerte este es el que hizo este es el que creó realmente Lina después no sé qué pasó ni idea si este es como el porque esto lo escuché en una conferencia hace poco de María Llorens que que primero este era el original después después vino la dictadura de los 80 no sé qué pasó y hubo el tema del tabiqueteo como dice cualquier museo pero pasa que había una idea como de esta cuestión de que el aire era para todos y bueno había una cuestión más de cómo se veía la obra sin el como que podía ser como tras vista había como una cuestión de curaduría que ahora no me acuerdo cómo es el concepto pero que ella buscaba esta imagen esta cuestión de que la obra esté a la vista de los ojos y sea transparente y el dispositivo es de ella fue una creación de ella es muy lindo ese bloque creo que tiene como unas cuñas de madera y ahí se firma el bíglico o el acrílico no sé si pero sí es un acrílico donde está apoyado en la obra si no la obra cae claro no lo genera a ver si a ver si estás las había uno no dibujito había como unos detalles de ella a ver vamos a buscarlo Lina Bobardi ¿cómo se llaman estos? ¿qué pongo? Soporte ¿o no? ¿Soporte? no sé a ver Soporte Mast si ahí me puede ayudar Lina Bobardi pero quiero ver es caballetes sí acá dice Mast trae de vuelta ves icónicos caballetes de vidrio de Lina Bobardi pero quiero ver si hay unos si hay dibujos originales o algo dibujo no esta es otra cosa mira que ella dibujaba todo el otro proyecto que me gusta mucho es el Sesc Pompeya sí que es de ella sí esto qué es a ver ah no esto es una es como una confite no esto era como algo móvil que tenía el 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 museo abajo que era como una especie de no sé si una librería sí una librería era una librería móvil que no la porque en realidad ella después la curaduría del museo ella se hacía cargo ah bueno tenía como que no 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 es que solamente hizo eso no además hasta se trabajó después en el museo se hizo cargo totalmente del museo sí mira esta foto que buena con un Morigliani genial eso lo he tenido de ver en este museo que uno de repente está viviendo una obra y ve solo la mitad del cuerpo de la otra persona ahí está Arina sí y este es el marido queda un coleccionista de arte muy importante así que este es el otro que te gusta ¿no? sí ese puede ser perfectamente la respuesta a un espacio público bien sí no ese me gusta porque a pesar del no sé qué año fue construido pero ahora te digo en los 80 da como una respuesta que es muy atingente como la mezcla de uso porque entiendo que tiene también unas partes como de oficina hay un teatro hay un comedor tiene una biblioteca con un lugar para cuidar al niño además tiene estas piscinas gimnasio multicancha y el espacio público donde también se hace ah no del 77 es ahí está claro somos hermanos es el mismo año que yo buenísimo tenemos la misma edad pero muy buen hermano sí igual yo siempre digo que mi hermano favorito es el pompidú sí ahí está habiendo una entrevista donde ya era así como ya no me hables más del pompidú no sí porque ya me lo han contestado 45 millones de veces claro yo vi vi una entrevista y dije ah no hay algunos que se me me cansan claro se repiten mucho sí es muy lindo el sex pero ese es muy bonito sí me acuerdo de haber sacado estas fotos también en esas pasarelas como le dije por una pasarela saca la foto otra otra así vamos a la siguiente el espacio público pero ah y con este mismo que el sex está una obra de de Arno Brand Lube sí que es la Terrassenhaus bien que también tenía este link como de hacerse cargo de un mix de uso que es lo que está pasando ahora como qué pasa con estos lugares que quedan medio en desuso y cómo los podemos volver a usar ahí está y cómo también se mezcla lo privado con lo público entiendo que igual es como semi público no sé si están como que cualquiera puede subir no tengo idea creo que sí pero bueno pasa que cada uno tiene su terraza sí pasa que para ir al departamento de uno tienes que pasar por la terraza del otro claro eso lo encuentro entre no sé si todo el mundo le gusta pero pero encuentro que es como algo que va a pasar como qué va a pasar después con los no sé con los edificios de oficina que actualmente también acá en Santiago por ejemplo hay algunos que ya están quedando en desuso obsoletos claro obsoletos luego me acuerdo que en la universidad también he escuchado algún profe decir que los mall en Estados Unidos creo que están quedando también abandonados no sé qué no sé dónde claro por la compra online claro entonces después igual hay que hacerse cargo de eso me imagino como arquitectos y arquitectas y y qué te bueno viste la opción Arno Randebuer ¿por qué lo elegiste primero? ¿por qué no elegiste a él y las otras opciones? ¿qué te gusta de él? ¿o solamente te gusta este caso? es que no conozco mucho la oficina pero me gusta mucho el caso de que sea público y privado como la mezcla y que esta escalera y que sea medio así brutalista lo encuentro atractivo visualmente como objeto creo que igual en más me pasa lo mismo como que igual atractivo es raro es un atractivo raro es raro sí porque es feo claro no es un objeto tan puede ser una excelente obra lo excelente no quita lo feo ¿no? exactamente si una cosa no quita la otra por eso sí pero lo encuentro que es como interesante el otro lado con la escalera con estos telones como con esas cortinas gigantes la encuentro no sé sí me gusta ese look medio así industrial raro bien acá está así nunca quedó porque ese era un render creo sí esto sí esto sí creo que es realidad claro eso sí ahí estamos adentro ¿no? me gustaría conocerlo para ver qué tal cuando fuiste a Berlín te lo perdí no estaba o no o no te hiciste cuenta no no tenía idea de la existencia de aquel web ok sí porque igual esa oficina bueno no sé yo la conozco hace poco muy poco si te puedes conseguir el croquis de él es muy bueno es muy buena y hay un momento que bueno él tiene tiene una cuestión como de activista político muy fuerte también y en el croquis queda como muy explícito y tiene como unos videos porque parece que en Berlín hubo un momento que hubo como varios terrenos desocupados y entonces él hace esta denuncia ¿cómo dicen ellos? a los inversores a los promotores que viste que se llaman promotores y vos si sos amigo del promotor el promotor te consigue y bueno es como dictada por promotor ¿no? por promoción entonces él les inventó todo un promotor japonés lo hizo traer a a Berlín hizo creer como todo un negocio y era todo un blef ¿no? todo un chiste hizo campaña y bueno ahí en el croquis te muestra eso ¿no? como esta cuestión de la arquitectura por promotor ¿no? como como el enrosque político y financiero y es muy bueno claro entonces lo bueno que también tiene es el croquis que no lo había visto en otros es que está haciendo de QR el código QR entonces vos vas con el teléfono y son todos videos de YouTube o situaciones o situaciones que él hacía como de vandalismo entonces vos vas con el teléfono con el QR y te salta estas situaciones así que hasta en ese sentido me pareció como porque viste las otras las entrevistas del croquis son como más más lineares vos vas leyendo claro en este caso también tenías la acción del QR de ir viendo videos en YouTube o como páginas inventadas ¿no? te mandaba a páginas inventadas por él así que estaba bueno en ese sentido también puse como una revista coleccionable el croquis ¿sí? me gusta sí me gusta ¿por qué? no tengo tengo tres revistas pero pero las encuentro notables también por el como por mientras estudia arquitectura pero que tenga un código QR lo encuentro genial yo igual yo las tengo por ¿por PDF? sí por PDF porque se la pido a personas que la compran y me manan el PDF a mí totalmente sí un respaldo original sí igual yo tengo el PDF no tengo las revistas pero porque pido PDF dame el ilegal ya soy ilegal todo el negro pero está bien la única manera así que cuando leí a la edad me sentí bien como diciendo bueno estoy siendo en contra como está haciendo él claro tengo el PDF ilegal después te lo paso te hago we transfer claro bueno ¿y qué creo que te pareció interesante? ¿alguna? ¿tenés algún? mira la de Saná me gusta hay una que es la si la anoté la 139 ¿139? sí la 139 de Saná y creo que es donde sale también el mismo sí creo creo que 139 hay alguna en realidad todas las de Saná me gustan pero esa sí sí esa es donde sale ese museo creo que es un museo no me acuerdo ¿te gusta Saná? me gusta Saná sí ¿y qué te parece la... sí decime me gusta como eso como gestos limpios como quizás no sé como Saná creo que fue lo que hicieron la casa en los vilos sí pues te iba a preguntar por eso que es en Chile ese como manto plegado sí no sé si soy muy fan de las terminaciones en las que quedó como los vídeos porque creo que era muy sofisticado para 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 el barrio claro ahí está Saná si pones Saná en Google te aparecen estas imágenes alguna de estas es de tu predilección ¿con cuál te quedas? ahí se me confunden esa creo que es la Moriyama esta sí la de los cuadrados que sería esta como el partido general como como dividido como que cada cada volumen es un espacio distinto sí este ahí está sí sí me gusta eso me gusta que que no que no todo esté como conectado como que para ir de un lugar a otro tenga que salir de un volumen y estar expuesto a un exterior no lo encuentro terrible hay algunas personas que lo encuentran además esto es todo público ¿no? porque en realidad la gente acá camina exactamente sí yo creo que eso me gusta también porque bueno por la foto y esto estoy haciendo un un proyecto que es mirar por sobre el segundo piso y generalmente lo que hago es ir a los estacionamientos del centro de Santiago y tratar de sacar fotos a los departamentos que quedan en la misma actitud un poco un proyecto un tanto bolladista pero sí pero lo encuentro interesante como lo que nos estamos perdiendo sobre sobre los segundos pisos bien esta idea de que sea como más transparente sería una foto de estas claro la foto sí creo que ahora por esta cuestión que es toda abierta y por cuestiones de de que la gente se metía creo que le cambiaron algo no sé si tuvieron que ser sí algo le tuvieron como que modificar seguro imágenes modificadas por acá bien encuentro que eso me gusta harto bueno viste es como no sé si has ido a la Tate de Londres ¿fiste? mucho hace mucho tiempo pero viste que subís en el último piso enfrente de las torres de Rogers que son geniales las tortas vidriadas bueno entonces vos estás en la Tate y veías directamente el edificio de Rogers todos los departamentos lujosísimos entonces había unos cartelitos de la Tate por favor no saquen fotos porque es invasión a la propiedad privada de los vecinos y obviamente había gente sacándole más fotos porque estaba el cartel ¿no? totalmente pero que buena mira sí ahora vamos a buscar a ver si hay una imagen no tenía idea sí que es el quinto piso ¿no? no 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 me acuerdo de esa entrada con esa rampa infinita y que vi ahí una exposición de unos objetos gigantes como desescalados como uno ah sí uno así no sé una silla bueno acá no se ve mucho ¿no? pero bueno ahí está ahí está el edificio de Rogers y en realidad también las malas lenguas dicen que esto iba a ser todo vidrio todo vidrio pero pero que lo modificaron por la acción de los fotógrafos de los vecinos ¿ves? ahí están sacándole fotos y lo tenían tan cerca que bueno que la gente se molestaba ahí está este es el edificio ¿no? que es hermoso el edificio de Rogers qué lindo ¿sí? sí es precioso acá está pero claro está al frente está al lado está al lado al frente claro es como la velera de enfrente está el edificio este pero lo que dijeron pero lo que dijo Tate Gallery es que el edificio cuando se construyó ya sabían que enfrente había un museo con estas características entonces tuvieron que meter las demandas ya sabés dónde como diciendo bueno ustedes construyeron el edificio al vidriado enfrente a un museo tipo como lo hubiesen pensado claro lo podrían haber dado vuelta cosa que no quedara la gente ahí está ¿ves? este es el edificio de Rogers bueno pero esa parte es la nueva porque entiendo que le hicieron una ampliación alta claro esta es la ampliación la ampliación de Herzog y ahí está las horas de perfecto no ese yo fui cuando no no estaba todavía esa ampliación del tape claro ahí está ¿ves? claro y hubo como bastantes enojos pasamos a la igual vos sos de eso de sacarle foto a los vecinos ¿ves? acá están las fotos de los vecinos sí esa foto tengo una que subí hace un tiempo como de la parte que no quiere que el mundo la vea como la parte donde es más bodega y como 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 decirlo como cachureo aparte los departamentos de enfrente están tienen unos muebles de diseño y unas cuestiones de diseño que son pero no creer entonces obviamente todos los miramos claro mira que son esos sitios igual pasa algo así en algunos edificios que van hacia el Highline claro claro sí también acá le están poniendo cosas ¿ves? le pusieron para que no sí porque aparte no tienen nada no pero está bonito del edificio me gusta que esté como esa línea roja marcando la la sí sí está bueno pasemos a la siguiente pregunta a ver siguiente tenía una obra de Valerio Olghiatti bien que es el Plantahoff Auditorium eh ahí me es Valerio Valerio Olghiatti Olghiatti ¿cuál? Plantahoff Auditorio sí ahora me aparece ah mi favorito sí sí me encanta este ese lo encuentro muy bonito ese como es como un objeto también creo que es esta imagen es la que más me gusta a mí es sobre todo esta este puntal ahí sí me gusta cuando cuando las obras tienen como como que expresan un poco la estructura así como era no sé por Palacio Pereira el más de Lina Bobardi también con estos corchetes gigantes y esta que tiene esa diagonal dentro de la estructura del edificio como y la forma triangular como que me hace alta referencia como a a Becker y ¿cómo se llama en esta pareja de fotógrafos? Becker y los alemanes que hacen los 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 tanques de agua claro sí como que me da esa sensación la foto por lo menos como varios objetos claro sí y que tenga esa entrada que es como solamente un rectángulo está este puntal que arma también el acceso no encuentro que es muy bonito ah esta es la puerta de entrada imagino no sé yo estoy bluffeando puede ser porque puede ser que sea esta corrediza ¿no? claro puede ser pero se ve como o quizás una ventana no como ah no acá está ahí está la ventana claro es como sí pero me parece que la ventana porque están los asientos acá no sé por dónde se entra por esta esta de ese ahí también está el puntal el puntal del lado este ah es esta entonces sí no me gusta bastante yo creo que la gente está la gente está llegando va al vidrio ahí sí y aparte tiene tiene el acceso acá tiene el claro sí es el acceso es el corredizo eso es lo que es desde adentro ahí es en cuadre del lugar no muy bonito cuatro muy bonitos con una luz me gusta me gusta tanto la obra de Valerio y también por lo como por lo sensible que puede ser como detener eso como el encuadre como este como lo simple de tener este acceso con ese puntal hacia ese lado para poder marcarlo como me gusta claro acá acá el frente es donde están los vidrios que da la luz y lo oscuro hasta atrás claro ¿qué es una planta? a ver acá tenemos una planta ahí está acá está la estructura este es el mismo ah este es el mismo pero del otro lado la fachada no pista claro es más conocido por el otro lado sí por el puntal sí claro que en realidad lo que hace el puntal es como recordarte que es la casa dos aguas ¿no? claro la típica casa dos aguas la típica casa de montaña ¿no? es como que te hace te hace como esa esa configuración como ¿no? está muy buena el triángulo por eso el corte esta maqueta que estaba acá ¿dónde están las maquetas? estas ahí está ¿no? esa acá tenés claro está hecha la casa dos aguas sí muy bonito ese proyecto muy lindo muy simple también ah y después claro y después el corte tiene este este penáculo ahí atrás sí que también salió como en un dibujo ¿no? en un corte creo que salía sí que es este que es el es esto debe ser como el acá está la cocinita algo debe ser ¿ves? como el algo de servicios debe haber ahí o no sé un toalete o claro o para hacer un té ¿los sucesos que toman té o o café? no sé ¿qué se harán? ¿me tínca que té? no sé no sé con chocolate chocolate caliente toman chocolate caliente un submarino ¿ustedes dicen submarino también? sí vamos a la vamos a la próxima pregunta no sé cuántas que tengo aquí como ícono de nuevo como de Nueva York que era lo que te había hablado del Highline Park ahí es el pedón ¿ves? ahí está la puerta de servicio sí perfecto el Highline sí el Highline claro sí lo puse solamente por esta como idea de ir mirando el a los vecinos como ir viendo como distintas maneras también de vivir quizás que tienen como los que dejan un dejan la la vista transparente hacia el interior otros que las cierran totalmente y también voy a buscar si 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 hay fotos de wireistas a ver ¿cómo puedo poner? Neighborhood no me aparece Libins vamos a ver Libins no Stars ¿qué te gusta? y me gusta también un poco o sea no un poco pero me gusta también pensar de que este Highline Park es como una parte o una mínima parte de este monumento continuo de Superstudio bien sí como que ya se acabó el suelo no se puede plantar nada entonces ocupemos esto que queda sobre entiendo obviamente no fue así caro ese tipo de fotos ahí está puse why else sí ahí está claro sí porque hay uno de los edificios donde uno ve la cocina ve la gente como haciendo su vida normal y y claro que hay gente que los mira que se debe sentar ahí y le sacan fotos como nosotros claro ahí está es eso y también esto como de las imágenes de de Superstudio claro porque está justo el estándar que es este hotel todas las fotos son del hotel ese ahí está el Highline pasa por abajo ¿no? claro pasa por abajo sí ahí está claro que es como esto como esa imagen así no sé si se ve sí sí pero es como ese eso me gusta me gusta los espacios me gusta que sea como un un lugar que uno lo puede caminar sin interrupciones también no se salta todos los los semáforos las calles esto va encontrando lugares también espacios bien ¿has estado? sí sí pues también creo que fue como antes de la pandemia y después cuando se terminó la pandemia de nuevo fui bien sí y ahí aproveché de sacar fotos a esos departamentos que son como más normales como esos blogs que están ahí y fui a otro parque que no me acuerdo cómo se llama pero está en la parte de Brooklyn que también tiene la misma como la misma estética pero tiene todos los objetos de un color como un color calypso celeste ¿no te vas a tener nombre? también es el proyecto claro ahí ya estás a la altura ¿no? me voy a decir esta foto alguna vez claro dominó parco se llama dominó parco como la pizzería sí ¿te ahorras? acá está park ah no lo conozco este es como sobre el agua ¿no? no no pero tiene como esto de que es como medio un muelle claro los Pierre como dicen ellos y no sé quién no sé quién es James Korner él es el arquitecto James Korner 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 ahí está ah es todo un parque constituyente también estuvo metido en Highline Park también estuvo en el diseño Highline y recuperaron esta fábrica de azúcar una refinería de azúcar esta claro eso todavía cuando fui que fue como el domingo esto es un prenda sí sí yo creo que fue el año pasado y claro todavía no está habilitada la fábrica me imagino que en algún momento la irán a habilitar pero pero es muy pero van a ser viviendas o va a ser algo público no sé no sé sería entretenido si van a ser viviendas también por el uso mixto como de tener el parque tener un lugar para poder como salir más encima tener viviendas yo creo que va a ser algo mixto me da la sensación de bien que va a tener como restaurantes porque ya se está haciendo como todo ese borde del parque ya está teniendo como vida restaurantes cafés claro acá está es todo este acá está la fábrica y acá van a ser dos dos torres solamente pero está muy bueno es muy bonito ok ahí se están construyendo una wow una gran torre sí ¿esto será? mira ahí está el proyecto ahí lo tenés todo un mostrario de sí es medio de Dubái ¿no? claro sí se fueron más esa onda se fueron al demonio claro como para armar una postal pero está rarísimo ahí está el cosa de azúcar que bueno al menos el de azúcar va a quedar es bonito me gusta esa como estética más industrial como oxidada no sé tiene unos tanques también que están ahí como unos tanques de me imagino que ahí guardan la azúcar o algo que están también como insectos en el parque ahí está bien está bueno no sé si me quedan preguntas ¿yo compresaste todas? no sé cuántas llevamos ah pero tengo bueno hagamos la última estamos en hora y cuarto ¿qué dice en el museo norteamericano? ah bueno el espacio público ese lo dije creo que era el el CES Pompeya pero también tengo aquí una obra de de Smilian Rady sí que es que es como quizá una de las más simples pero es el corral taller de escultura corral sí corral taller de escultura que es una estructura muy simple de esa creo que está cerca es una es una es como una tela esa esa misma es una estructura es como un caballete en realidad es un caballete de estructura metálica creo que tiene una viga arriba y desde esa viga se genera esta como dos aguas de con los muros que tiene al costado la planta los muros de piedra sí sí a mí me da la sensación de que este es como el taller de él o de Marcela Correa Marcela Correa puede ser acá están las 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 opciones que tú los referentes claro pero no hay muchas fotos no creo que no no hay tantas o sea yo la la conocí por la por la revista por la revista croquis ahí sale este ahí está sí porque está en Vilches y creo que es el mismo terreno donde está la casa como recto creo que está en la misma es como el mismo sitio sí en realidad lo que hizo tenía los dos muros y le puso la carpa arriba claro tensionó una tensionó la tela sí y hay otra o sea como en esa misma forma que hay mira esta brinda hay una hay una casa que que olvidé el nombre prima puede ser a ver prima que es como una casa dos aguas que son dos volúmenes triangulares esta esa sí esa también es una de mis favoritas ¿por? por también por como por dejar este espacio limpio abajo no sé qué tan funcional será en realidad esa casa y esa cocina pero pero me gusta un poco eso esto esto decís este espacio ese intersticio de ahí exactamente también siento que tiene mucho de ese plantajo de volviati ese triángulo que está ahí como que el encuentro que tenía este sí pero me gusta lo transparente lo transparente de ese primer piso que la cocina esté totalmente descubierta como que se vea todo como que encuentro que que encuentro que como un 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 valor en ver las cosas como son y no no como tratar de esconder algo eso no es tener como los objetos ahí a la vista y que se vea como como es no sí igual es todo privado es que también tenés vecinos claro es un ambiente privado yo creo que estás sumamente alejado de la gente por eso sí sí por eso también es así claro pero si hay o por lo menos tiene un cerco o está protegido claro no es que es es un espacio privado sí estas camas ahí estas cuchetas como uno se da una vuelta y pasa directo a tomar desayuno abajo sí y claro hace poco por ejemplo estuve en el centro nave haciendo fotos para para una obra de danza y también no conocía ese edificio lo había visto solo por foto y lo encontré increíble y tenemos sistema de camas abajo también todas como uno adelante como unas literas bueno en realidad sí pero en pero en un solo no uno duerme desde acá para adelante como la cabeza empieza en los pies del otro sí y cómo es bueno es para estar al lado de la ventana acá se ve mejor sí en realidad es como una casa de vacaciones es como una cabaña para dormir tenés que no es una no es una casa de vivienda no te costás ahí comes y te dormís y salís sí me gusta esa escalera igual me gusta como esto la escalera en el medio sí siempre usas la escalera en el medio viste el espacio esta bonito ahí le pusieron un sillón claro con ese como poncho tirado sí ahí se olvidaron naturalmente la foto mirá que tiende el reflejo como parece un sillón ¿no? todas esas camas quizás eso que podrían lograr sí o capaz también sea como una especie de sillón ¿no? también pero sí esa me gusta mucho sí creo una de las obras que más me gusta es Emilio esta es otra sí ah está en frente claro bueno ¿cómo empieza tu semana mañana lunes? ¿cómo es tu semana laboral? trabajo en una oficina tengo horario laboral full desde 9 de la mañana hasta 6 de la tarde y hay hartas cosas que hacer tengo harto trabajo que queda pendiente pero bien pero bien lo de las fotos es es mi mi otro como mi mi como un poco como lo que me hace más 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 feliz como que me termina como de completar bien sí eh así que bueno nos veremos en cualquier momento sí feliz muchas gracias por la invitación de nada placer así que bueno nos veremos pronto acá o allá perfecto si pues si viene en algún momento hay que juntarse dale eh hasta la próxima perfecto muchas gracias chau 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 chau